Salseros VIP Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Salseros VIP Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Para mi gente ya lo escucharon Alex del Castillo Mi hermano bienvenido como siempre a tu casa Salseros VIP Junior gracias gracias a todos los salseros VIP Bueno contento estoy de estreno Junior Estas de estreno estas de llegada nuevamente a Cali Porque pasaste un tiempo largo en Europa Si bueno el año pasado tuve la oportunidad de Erradicarme seis meses en Europa En Italia en Suiza Y bueno hice algo bien importante Y ahora llego este 2024 con mi nueva canción Que ya se encuentra en todas las plataformas Hablame un poco más Estuviste en Italia Que tal Italia Como se esta moviendo la salsa Como te fue Bueno todo lo que tiene que ver con el tema Del 20 de Julio se usa muy bien En Roma, Milano, Genova Estoy muy agradecido con Italia Porque me han abierto las puertas grandemente Conocido muchos promotores Mucha gente bonita Y Suiza también un país espectacular Que llegué enamorado de Suiza Muy lindo Suiza Pero todo el tema musical Se esta llevando a cabo a través de las discotecas A través de los festivales Y nos ha ido super bien en esta gira Y nos fue super bien Y ahorita estamos arrancando para España Este 2024 Ahora estas como Alex del Castillo Ya Esencia Pura Paso a un segundo plano no? Bueno las estrellas de Nietzsche Que es la orquesta con el que empece con mi papá Paso Esencia Pura durante nueve años Como director y fundador de esa orquesta Paso y ahora llego con mi nueva faceta Como Alex del Castillo Y ya apostándole directamente a mi proyecto Bueno para los que no sabían El es el hijo O uno de los hijos de Álvaro del Castillo Mi hermano Buenantur y Caney Grupo Nietzsche Y traes una historia Traes un palmarés Traes la sangre El talento Las venas Dios me dio ese privilegio De nacer en este hogar De talentosos Y bueno Aprovecho para enviarle un saludo a mi papá El señor Álvaro del Castillo Que ahora también se dedica A la parte ministerial Pastoral Y bueno sabemos que Las oraciones de nuestros padres Nos ayudan mucho Y mi papá Me ha dejado un legado tremendo Que cada que voy a cualquier parte del mundo Siempre tenga que ver Con el señor Álvaro del Castillo ¿Parlo italiano? No parlo italiano Un poco de italiano Un poquito Un poquito Bueno Llegas a tu casa Cali Esta vez con noticias Traes esta canción Es un cover Un clásico De José José Del maestro Pero traes esta canción Versión salsa He renunciado a ti Hablame de la canción Bueno He renunciado a una canción Que la escogimos Conjuntamente con el maestro Danny Biafara Quien es mi productor Musical Estamos buscando una canción Que no estuviera en salsa Y salió He renunciado a ti La estudiamos Él hizo un arreglo espectacular Ahora viene con una versión salsa Y pues apenas la lanzamos Hace el viernes 19 la lanzamos Y pues ya tiene Unas buenas visitas en Youtube La gente le ha gustado mucho Me escribe mucho por el interno Que es muy buena la versión Y pues es un clásico Una canción que la gente tiene En el oído Y ahora en esta versión Pues con mucho cariño Para todos ustedes Llama mucho la atención También Alex La parte visual Mi hermano Los paisajes en Europa Porque lo grabaste allá ¿No? El video El video hecho totalmente en Italia En parte en Venecia Aparte en Treviso En Italia Aparte de Milano Pues aproveché la estadía El año pasado allá Para tener esas capturas Unos paisajes espectaculares Y me emociona mucho Cuando paso en cualquier parte De Ciudad de Italia Y hay muchos castillos Y mi eslogan es Te estoy mirando Desde el castillo Bueno He hablado con muchos artistas Y también contigo Acerca una inquietud Porque es difícil ¿No? Ustedes que están de pronto Los que están radicados En Europa Músicos Latinos Colombianos Específicamente Encontrar los músicos Ideales En esos países En esos continentes Es muy difícil Para que sigan la línea De lo que Es la salsa De pronto la cumbia colombiana Si es complejo Es un poco Diferente Porque Hay mucho latino Que se radica allá Toca muy bien Pero Yo creo que Cali es una de las ciudades Donde podemos vivir Totalmente de la música En Europa En Estados Unidos Es difícil Los músicos Tienen que hacer Otra cantidad De trabajos Le queda poco tiempo Para ensayar Y el tema Que tú hablas Sobre la cumbia El ritmo El tiempo Están las partituras Pero tener ese mismo Golpe de marea El sabor El sabor El swing Algunos italianos Tocan muy bien Son muy buenos lectores Pero el swing Y todo eso Se va perdiendo Un poquito la corriente De lo que nosotros traemos Pero Desafortunadamente Los empresarios Ya no te llevan Con toda la orquesta Completa Entonces toca Llevar la mitad Hacer unas fusiones allá Y toca trabajar Pero tratamos De dar un mejor Un bonito espectáculo A toda la gente Colombiana Latina Cuando estamos en Europa ¿Te paso por Cali O ya retornas nuevamente Definitivamente? No Yo estoy Yo radico aquí en Cali De aquí estoy Voy a estar estos cuatro Tres meses y medio Voy a estar acá promocionando Gracias a Junior Por la oportunidad Que me hacen En el canal Y en tu programa Me siento muy contento Porque siempre Apoyas Los artistas caleños Y voy a estar promocionando Porque tengo pendiente Irme para Estados Unidos Con el señor Manny Arcos De Subarrio.tv Ha ido muy bien Con Manny Después del concurso Que ganaron ustedes Con Manny Es espectacular Es un promotor excelente Y le doy gracias a Dios Por la vida de él Porque pudimos estar En comunicación Y estamos Y bueno De aquí Ya ahora si salgo Voy a visitar El primer país Que visito De Europa este año Con la ayuda de Dios Y mi promotora Pepe Paisa Producciones Y la Chalaquita Producciones De Europa Voy a estar en España Llevando toda mi música Y llevando Esta nueva producción Como es He renunciado a ti Ya lo escucharon entonces Mi gente Alex del Castillo Hace parte de la nueva generación De la salsa De los que vienen empujando Y que lo vienen haciendo muy bien Quiero que le envíes un mensaje Para todos los salceros VIP De Cali, Colombia Y del mundo Que están viendo esta entrevista Para que te sigan Redes sociales Plataforma Bueno a todos los salceros VIP Quiero decirles Que hay que seguir luchando Por nuestros sueños Como artistas Siempre creamos En nosotros mismos Y quiero decirles Que Alex del Castillo Se encuentra En todas las plataformas En Instagram En todas las redes sociales Como Alex del Castillo Y bueno Salceros VIP Se despide de este servidor Porque los estoy mirando Desde el Castillo Y despedimos así Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Se forman Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos Salseros VIP Salseros VIP Salseros VIP